Miriam Pareda Vengo a dedicarte este paseo Ay, vengo a dedicarte este soncito Vengo a dedicarte este paseo Y te lo dedico bien bonito Pa' que se te curan tus deseos Y te lo dedico bien bonito Pa' que se te curan tus deseos Feliz Carmillo Hinojosa Folclorismo Labros 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 Doctor Carlos Canchila Barrios Sal de espera Ay, este son que yo te estoy cantando Yo sé cómo lo voy a poner Ay, este son que yo te estoy cantando Yo sé cómo lo voy a poner Lo voy a poner desesperado Porque así es que me quieres tener Lo voy a poner desesperado Porque así es que me quieres tener Y mientras que yo no te consiga No puedo tener vida tranquila Y mientras que yo no te consiga No puedo tener vida tranquila Oye, lo fidel de a todos Sabrosura Rafael Ramos Tejada En salud Mayón ¡Gracias! 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 Gracias.